Este viernes 30 de junio celebra el Día del Bombero junto a nosotros. Expo Día del Bombero. Desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Antiteatro Parque Bustamante. Exposición de carros, reliquias y material bomberil. Actividades recreativas y muchas sorpresas más. Te esperamos este 30 de junio en Avenida Bustamante con Francisco Blivao. Metro Parque Bustamante, entrada liberada. Bomberos de Chile, 166 años al servicio del país.